La última encuesta de Arresco es una auténtica bomba sobre la imagen de Milley, subió 7 puntos. Un más 7.4% Con respecto a la última encuesta. Con respecto a la anterior. Quiero arrancar con una información que acabo de recibir y que entiendo que en la oficina del presidente la recibieron, no sé si el viernes a la noche o el sábado a la mañana o tarde. Es una nueva encuesta de Arresco, es una nueva encuesta de Federico Aurelio, en donde la imagen del gobierno y de Milley, después de los últimos días, después de la caída de agosto y septiembre, vuelve a subir. La primera es la evaluación de la gestión. Si me acercan al monitor se los voy a agradecer. Casi 6 puntos subió desde la última encuesta. Fíjense ustedes, la positiva más la regular positiva le da el 52,5% de los votos. Es decir, prácticamente la intención de voto que tenía, yo diría un poco antes del mes de agosto o por el mes de julio. La negativa más la regular sigue alta, 46,6%. Obviamente se divide entre muy buena, buena, regular, positiva, regular, negativa, mala, muy mala. Los analistas consideran, ahora lo vamos a poner en la mesa para la discusión y para la reacción, que el anclaje del dólar, por un lado, y el cambio de la narrativa en la discusión por el financiamiento de las universidades públicas, están ayudando al gobierno en crecer en imagen junto con la baja de la inflación. Evaluación de la imagen personal ya del presidente Javier Milei. Ahí está, la positiva más regular positiva le da 53,7%, es decir, un más 7,4%. Con respecto a la última encuesta. Con respecto a la anterior. Y la negativa más regular negativa, 46,3%. Ahí también está dividido o desagregado en distintos porcentajes que van de 17,9% muy positiva, 24,3% positiva, regular 11,5% y 7,8% y negativa sin regular 13,4% y 25,1%. Pero insistimos, esto está anclado con el tema, Agustina, de la expectativa económica del país en general y de la expectativa económica de las personas en particular. Es uno de los grandes puntos, ¿no? La expectativa económica en las personas. Y estos son los datos que tiene esta nueva encuesta. Es muy interesante recorrer la línea roja, el gráfico evolutivo desde el inicio de la gestión de Milei, porque son las opiniones desfavorables, y la línea verde porque son las opiniones favorables, Agustina. Exacto, y lo que podemos ver acá es que mejora del 44 al 49, es decir, que sube 5 puntos en total. Esto es lo que nos muestra este cuadro. Sale a la luz una nueva encuesta de Federico Aurelio con la consultora Aresco, que es un bombazo para la oposición K, que quiere ver caer al gobierno camino a las elecciones legislativas en 2025. En la evaluación a la gestión, la imagen del gobierno subió casi 6 puntos en imagen positiva desde la última encuesta de hace unos meses, casi la misma intención de voto que tenía por el mes de julio o agosto. Pero el verdadero bombazo que termina con la opereta de los kirchneristas es la evaluación de la imagen persona de Milei, con un 53,7%. Significa que subió 7,4 puntos y son muy malas noticias para locucas que lo quieren bajar y lo quisieron ensuciar con el conflicto de las universidades en las últimas semanas. Al parecer las medidas económicas y la baja de la inflación fueron la clave para este repunte en el gobierno de Milei. ¡Gracias!